En la selva hay que estar siempre atentos. Vean allá arriba a los verdaderos dueños del bosque. Ahora observen a las hormigas y Zula. Miden 4 centímetros y su picadura, además de dolorosa, es muy peligrosa. Las personas locales lo llaman hormigas de 24 horas, porque el dolor en realidad dura 24 horas. ¡Ay, ay, ay! Una vez traté de cogerlo con la mano, pero me picó. Todo mi brazo estuvo adormecido hasta el siguiente día. Pero una vez está bien que te pica. La segunda vez puede ser un poco peligrosa. La tercera vez puede sufrir ataque al corazón, porque el veneno se incrementa poco a poco. Mayormente parecen más avispas que hormigas. O sea, no tan solo muerden, pero también pican. Pueden matar a mamíferos grandes, así que mejor vamos. Así es la selva, repleta de sorpresas. Sapitos diminutos de colores. Árboles gigantes como las ceibas. Y las ponas, árboles que caminan. Por algo, en nuestra Amazonía está la más grande biodiversidad del planeta. ¿Qué tal si ahora salimos a navegar por el Amazonas? Uno de los ríos más espectaculares del mundo. Canoa, lancha o pequepeque, cualquier bote es felicidad plena. Vean allí, entre los árboles, un oso perezoso. Aquí les dicen pelejos. ¿Alguien duda de la perfección de la naturaleza? Sigamos, mientras el paso nos mira un gavilán cabeza blanca. 30 grados de calor en medio del río. ¿Qué debemos hacer? Pues disfrutar como ellos de la vida. Y pensar que todos los años, miles de turistas que llegan de todas partes del mundo, vienen aquí solamente a disfrutar del maravilloso río Amazonas. Tenemos suerte de vivir en el Perú, así que cuidemos lo que la madre tierra nos ha dado. Ya volvemos. Cada vez hay más personas en Iquitos trabajando con el turismo. Vamos a ver ahora cómo esta actividad ayuda a la gente emprendedora que vive en el bosque. Muelle el huequito. Salimos de la ciudad en un deslizador. Nos vamos por el río Italia. El cielo hoy ha amanecido lindo, está todo despejado. Aparentemente no va a llover, al menos no a las próximas horas. El Italia es un afluente del río Amazonas. Estamos con dirección a Nauta, al sur. Botes van y botes vienen. Esto es Iquitos y su mundo acuático. Nos vamos a conocer ahora un sitio que se llama Área de Conservación Regional Comunal Tanshiacu Tawayo. Es un lugar muy especial, digno, ejemplo, a seguir, donde los pobladores de la zona están analizando el uso sostenible de los recursos naturales que lo rodean. El lugar que visitaremos tiene más de 400.000 hectáreas y está bajo la protección del Estado. Recuerden que el río Amazonas se está postulando como maravilla natural del mundo. Quienes ya hemos navegado por aquí no tenemos duda de que ganará. Aunque más que maravilla, la Amazonía es un tesoro y como tal debemos cuidarlo. Sin contaminar sus aguas, sin talar sus bosques, reforestando, manejando en forma sostenible sus recursos, cuidando a las poblaciones que viven aquí y monitoreando bien el trabajo de las concesiones mineras y de petróleo. No es pedir mucho, ¿no? Es el Amazonas, no el patio de atrás de la casa. Ahora, una paradita en el pueblo de Tamshiyaku. ¿Qué tenemos acá? No es hora de almuerzo todavía, pero acá están ya las viandas listas. ¿Qué es esto, señora? Es del canto. ¿Este? Es de tallarín con pollo, ahumado. Ahumado. Ah, de lista. ¿Y este? Este es pollo con verdura. Qué rico. Dame dos juanes a mí. Estamos comprando comida porque no hay nada hasta la noche, hasta que lleguemos a la beberga. Así que, ¿qué mejor que esto, pues? Comida rica de la zona. ¿Juanas también hay? ¿No es Juana? Ya. Qué rico. Chicos, les pido, les pido, les pido por curichis, les pido. Ah, curichis, curichis. Ustedes llaman los marcianos. Estaban marcianos, pero acá le dicen curichis. Seguimos en ruta. Y luego de más de dos horas, llegamos al muelle del Centro Poblado Esperanza. Listo, bienvenidos al Centro Poblado de Esperanza. Miren, la recepción con Reina. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal? Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿están serios? ¿Qué pasa? Bien. ¿Cómo estás? ¿Tú eres herita? Bienvenida a la comida, sí. Vamos a conocer.